En primer lugar quiero agradecer a la Editorial Science, a su director el Dr. Terrence y a su director científico, el Dr. Sears, por haberme convocado para este curso de Epigenética. ¿Qué es importante? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la causa de las enfermedades. ¿Con qué causa las enfermedades? Y lo que vamos a hacer en esta apertura es mostrar de forma esquemática algunas cosas porque muchas veces una imagen vale más que mil palabras y como vamos a trabajar con un tema difícil y complicado como es el que tiene que ver con la genética y la epigenética lo que vamos a hacer es mostrarles a todos para que se den una idea esto representa una molécula de ADN ¿no es cierto? Para que se den una idea por qué elegí este tamaño porque esto tiene un metro ochenta de largo y una molécula de un metro ochenta de largo de ADN es la que se encuentra dentro de cada una de nuestras células. Ahora bien, ¿cómo es posible que esta molécula de un metro ochenta esté contenida dentro del núcleo celular? Esto es posible gracias a que existen unas proteínas llamadas histonas alrededor de las cuales el ADN se va enroscando, se enrosca y se empaqueta una tras de otra y hay diferentes tipos de histonas y la realidad es que los diferentes tipos de histonas tienen que ver con genes diferentes y con modificaciones que ocurren. Entonces a medida que esto se va empaquetando adentro de las histonas empieza a haber según el tipo de célula algunas modificaciones representadas por esto que son modificaciones epigenéticas que van a ir haciendo que determinados genes se empaqueten de determinada forma. Ahora bien, pueden ocurrir otras modificaciones epigenéticas que van a hacer que determinados sectores del ADN no se empaqueten y esto se siga empaquetando nuevamente. Ahora bien, todos los sectores del ADN empaquetados van a estar silenciados y todas las zonas que no van a estar empaquetadas y con determinadas modificaciones epigenéticas no van a estar silenciadas. Entonces los genes que estén contenidos ahí van a ser los genes que se van a poder de alguna forma expresar y copiar. Una vez que un gen es leído el gen se transforma en un ARN mensajero. Este ARN mensajero a su vez va a ser copiado por la maquinaria del núcleo y a medida que el ARN se va copiando se fabrica a medida que transcurre una proteína. Esta proteína va a ser el producto final de un gen. Entonces todos los mecanismos epigenéticos que vamos a estudiar van a tener que ver con mecanismos íntimos de la estructura del ADN, cómo esas modificaciones epigenéticas van a ocurrir y cómo el ADN se va a compactar o descompactar y cuáles van a ser las variantes proteicas que vamos a tener a partir de la compactación o de la relajación de las moléculas de ADN y cómo esos genes se van a expresar. Y esto es de fundamental importancia ¿por qué? Porque el ambiente es el que va a generar los cambios epigenéticos y el producto de esos cambios epigenéticos van a ser proteínas adaptadas o desadaptadas que van a producir enfermedad o van a generar un estado de salud y bienestar en los individuos. Ahora habiendo explicado esto vamos a dar comienzo al curso para que de alguna forma puedan con este ejemplo entender lo que viene porque va a ser por ahí menos esquemáticos aunque de alguna forma vamos a poner imágenes a su disposición yo creo que esto es importante para que entiendan cómo se va a producir todos los cambios epigenéticos que tienen que ver con las modificaciones interiores en el núcleo de la célula. Hace muchos años que venimos reflexionando sobre este debate entre naturaleza y crianza. Se escribieron miles de libros corrieron ríos de tintas al respecto manteniéndose muchas veces posturas muy antagónicas que iban más allá de la ciencia y hasta rozando en lo ideológico muchas veces. Todavía tenemos en realidad en algunos ámbitos muy recalcitrantes esta vieja discusión entre la naturaleza y la crianza y estas dos posiciones en realidad representan una versión realmente simplista ya que se agarran solamente de determinar dónde están las influencias y no qué peso relativo tienen cada una. Por esto los que ascriben a la naturaleza gen tratan de explicar todo de los genes desde los mecanismos de cómo una célula trata una crisis de energía hasta algo tan complejo como analizar qué nos hace quienes somos en los niveles más individualistas de nuestra personalidad. Unos dicen entonces que la vida es el ADN, que el ADN es el código de códigos, el condicionante y que todo está impulsado por él. En cambio en el otro extremo tenemos una perspectiva mucho más antropocéntrica de la ciencia social en la cual somos organismos sociales en donde las leyes de la biología no tendrían que ser aplicables a nosotros porque se aplicarían solamente a los animales inferiores. Más allá de mi especialidad como médico psiquiatra, mi primera carrera hizo que me especializase en biología molecular y fisiología del comportamiento y dediqué gran parte de esos años al estudio del ADN, a los receptores neuronales y su influencia en el comportamiento motor. En aquella época era un boom de la ingeniería genética, la ingeniería genética era la estrella en escena. En realidad nos sorprendía permanentemente con sus avances y cada vez más personas en ese momento se inclinaban por el lado de la naturaleza o mejor dicho por el lado del imperativo genético del debate diciendo los genes son los que representan todo, toda la información está ahí. Pero a medida que fue pasando el tiempo poco a poco se fueron dilucidando los mecanismos íntimos de la transcripción genética y empezamos a ver cosas que no podíamos explicar partiendo de la información que obteníamos de los genes. Esto fue así y los cimientos enteros de la biología empezaron a temblar con una enorme cantidad de resultados inesperados en ese momento. Estos resultados hicieron su aparición en escena y transformaron de una vez por todas, como vamos a ver y como les voy a explicar en esta serie de vídeos, nuestras posiciones ideológicas respecto a los mecanismos que hasta ese momento conocíamos o que queríamos conocer y que hoy sabemos que son bastante diferentes. La biología es por excelencia la ciencia que nos permite contemplar el panorama de las similitudes y las diferencias en el concierto de todos los seres vivos. En la siguiente figura podemos ver un murciélago, una paloma y un águila. A simple vista los tres tienen alas, pueden volar, pero vemos que el primero es un mamífero mientras que las otras dos son aves y la diferencia entre ambas aves no es menor ya que una tiene un hábito forrajero mientras la otra es un ave rapaz que se dedica específicamente a cazar otras aves. Bien, vamos a ver otra imagen, en este caso podemos ver a un tiburón, a un delfín y a un tiburón. La diferencia entre los dos primeros se parecen mucho más que el tercero. La diferencia entre los dos primeros es que el tiburón es un pez, mientras que el delfín es un mamífero ha evolucionado a animales parecidos a las vacas. En cambio el pingüino es un ave incapaz de volar. Todas estas diferencias se deben a esa molécula que tiene la información genética llamada ADN. Entonces las diferencias entre ellos se va a explicar a partir de las diferencias que hay en los genes. No es el objetivo de este trabajo enseñar cómo la información genética está codificada en la molécula de ADN, pero lo que debemos aclarar es que el código es el mismo ya sea para cualquier tipo de ser vivo que habita el planeta. Se trata de hongos, bacterias, plantas o elefantes. Todas las características que vimos en los ejemplos anteriores están codificadas en el ADN, pero debemos entender de una vez por todas que las diferencias entre las características de los individuos, la manera en que éstas se manifiestan y cómo se transmiten y evolucionan tienen que ver con la influencia que ejerce de alguna forma el ambiente. Este efecto ambiental es el que hace que animales biológicamente tan distintos puedan compartir una forma en común, un comportamiento parecido y hasta un nicho ecológico similar. En este otro ejemplo vamos a ver cómo animales de la misma especie parecen ser animales totalmente diferentes. Tenemos en la figura como pueden ver un lobo, un puli y un perro salchicha. En este caso la información genética de Comparten es similar y no se pueden explicar sus diferencias fenotípicas en base a la información genética, ya que comparten más del 99% de la misma información. Acá vemos que el ambiente y específicamente el ambiente artificial humano es el que generó estos cambios haciendo que el perro primigenio, que es el lobo, se transformara por la presión ambiental y artificial en estos individuos diferentes después de algunas generaciones. Esto mismo lo hace la naturaleza pero en tiempos más grandes y más largo debido a catástrofes ambientales. Otros cambios que no podemos explicar desde la genética tienen que ver con las diferencias raciales humanas. En cambio estas diferencias sí son perfectamente explicables desde el ambiente, ya que el color de piel oscura que nos protege de los rayos solares, el color de los ojos, el tipo de ojos ya sean rasgados o no, en los ojos rasgados para que sea una idea nos protegen del viento y del reflejo de la nieve. Mientras que la piel blanca es fundamental en regiones setentrionales para que los rayos solares permitan fabricar la vitamina D. Es por eso que las personas de raza negra que se mudan desde las zonas de mucho sol hacia regiones setentrionales como Noruega, Finlandia, Dinamarca, tienen que tomar vitamina D porque su piel no le permite que la poca radiación solar que hay le genere de alguna forma la vitamina D a través de la conversión de la vitamina A. Entonces nosotros tenemos que estas diferencias siempre son explicables a partir de la naturaleza. Los ojos rasgados son una protección para el reflejo y el viento en zonas donde hay mucha nieve, mucho resplandor y mucho viento. Podemos apreciar que aunque los dos individuos que vemos en la siguiente foto son extremadamente parecidos en lo genético y en lo fenotípico, desde el punto de vista del comportamiento, la percepción y el pensamiento no comparten ningún punto de vista en común. O sea, los que lo conocen a través de los medios saben que estos dos economistas argentinos están en las antípodas unos del otro. Y si son intelectualmente honestos, como en realidad creo que lo son, lo único que pueden compartir entre ellos es la idea de mejorar la calidad de vida de la gente. Pero de esas diferencias es responsable el ambiente, la crianza y las experiencias de vida. Ambos estudian en la misma universidad, tienen más o menos la misma edad, hicieron la misma carrera, estudian los dos economía, tienen similares conocimientos en matemáticas, sociología y otras materias que cruzaron en común. Ahora bien, estos dos seres humanos están en las antípodas ideológicamente hablando. El primero se llama Javier Milay, es libertario y anarcocapitalista. El segundo es Axel Kicillof, que es keynesiano y marxista. Algo que tenemos que definir para comprender dónde estamos parados es lo que se denomina el fenotipo, ya que el fenotipo lo podemos definir como el aspecto, la forma, la fisiología, el comportamiento. Y el fenotipo, como vimos en las imágenes anteriores, es la suma, alguna vez es reversible y otra es irreversible, del genotipo más el ambiente, de eso que está escrito en las letras del ADN más la influencia que el ambiente tiene. Hay veces donde lo genético va a ser lo que predomine y otras veces va a predominar lo ambiental. Y si nos fijamos detenidamente en la primera fila del siguiente gráfico y también en la primera columna, vamos a ver que aunque el genotipo varía, el fenotipo es el mismo. Esto quiere decir que todos los animales parecen iguales aunque su información genética es diferente. Con el tiempo y en respuesta a sucesos fortuitos del entorno, el perfil fenotípico de un individuo empieza a cambiar y esto puede hacer que se enferme. Es por este motivo que hay un gran interés en estudiar a los gemelos idénticos, ya que nos permiten medir estos cambios. Aunque son genéticamente idénticos, epigenéticamente son diferentes. Y estos aspectos están cambiando radicalmente los puntos de vista que tenemos sobre la causa real de las enfermedades, ya que las mismas no se producen a causa de los genes, sino del entorno y cómo el entorno interactúa con ellos y cómo los modifica. Con los gemelos estamos aprendiendo en qué momento ocurren esas modificaciones más importantes. Y a su vez estamos aprendiendo en qué sitios ocurren y cómo pueden modificarse esos factores ambientales para poder retrotraer lo que se generó y de alguna forma combatir la enfermedad. Los gemelos idénticos siempre tuvieron un impacto muy importante en la sociedad y últimamente en la medicina y sabemos y estudiamos a partir de ellos las influencias que hay entre la naturaleza y la crianza. Y esto se logra a través del estudio que se hizo de gemelos que fueron separados al nacer y criados en diferentes hogares. Y ellos han servido para entender los diferentes rasgos afectados por la naturaleza y por la crianza, por el ADN por un lado y por el hogar por el otro. Por ejemplo, algunos rasgos como el coeficiente intelectual o las tendencias delictivas se ven más afectadas por el ADN que por el hogar. Por el contrario, algunos rasgos como la depresión o la preferencia por algún partido político se ve influenciada más por el contexto que por la crianza. Ahora, cuando yo digo más no significa que es único, es inamovible. Solo nos indica una variabilidad estadística con un mayor peso. Por eso, tanto las tendencias delictivas como el coeficiente intelectual con los ambientes favorables pueden, de alguna forma, bloquearse, de alguna forma modularse. Ahora, cuando nosotros estudiamos gemelos idénticos criados en el mismo hogar, donde su naturaleza y su crianza son las mismas, cuando uno le pregunta a los padres que pueda identificar o nos cuente sobre las diferencias que hay entre sus hijos, enseguida los padres las identificaron y nos las pueden contar. Nos dicen, bueno, unos tienen mayor preferencia por un tipo de comida, pueden tener habilidades para algún deporte o algún instrumento musical, mientras el otro no. Y a través de estas diferencias también podemos observar observar que hay enfermedades que tiene un niño y el otro no. Por ejemplo, hay informes de autismo en uno de los gemelos, trastornos como el asma, el trastorno bipolar, incluso esquizofrenia, que se da a ciertas enfermedades en uno de los gemelos mientras el otro no se ve afectado. Entonces, ¿cómo puede ser que ocurran estas diferencias? Dado que ambos niños tienen el mismo ADN. Y no solo eso, también provienen del mismo hogar. Bueno, resulta que algunas de estas diferencias pueden explicarse por una tercera influencia en nuestras vidas y que está relacionada de una forma y al mismo tiempo con la naturaleza y con la crianza. Es un puente de unión, es un nexo entre las dos cosas. Esta tercera influencia se llama epigenética y por eso es tan importante y cabalga a la vez entre la naturaleza y la crianza. En este curso nosotros lo que vamos a ver es qué significa esto y cómo afectan nuestras vidas. Bueno, muchas gracias. Los espero en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.